En la oficina de la Cámara de Comercio y Servicios de la Ciudad de Encarnación están inscribiendo a los socios para recibir mercaderías desde la capital del país. Nosotros estamos inscribiendo hoy, hasta hoy tenemos un cupo limitado de 1.200 personas que tenemos que enviar a Asunción, un solo listado, dice Asunción, entonces estamos puliendo el listado que tenían allá en la cabecera del puente, más todos los comerciantes que están fuera de esa área, ¿verdad? Entonces estamos queriendo beneficiar a todos los comerciantes que hoy están pasando por una crisis económica en sus comercios, ¿verdad? Y la verdad que tenemos una visita hoy numerosa en la Cámara de Comercio y estamos trabajando para poder enviar esa lista. Asociando inclusive hoy, si mucha gente está interesada en asociarse por los beneficios que tiene la Cámara, el beneficio jurídico, como yo le estaba comentando, aparte del personal, cuenta con el apoyo para la empresa, ¿verdad? La empresa, el comercio, para que esta persona pueda estar asesorada en el sentido de que dice, bueno, mira, yo voy a llegar a una quiebra, entonces nosotros puede venir acá que con total confidencialidad puede hablarnos y nosotros le podemos ayudar porque siempre hay salidas. Las salidas no traten de quitar un crédito otra vez para cubrir otro. Eso no es aconsejable. Entonces nosotros de la Cámara vamos a tratar de ayudarle siempre y cuando pueda venir acá a solicitar una entrevista con la parte jurídica que nosotros le vamos a estar atendiendo. La mercadería creo que vamos a recibir esta semana también. Hay que aclarar que es una lista anterior a esta lista que se están inscribiendo. Ya se envió esa lista. Creo que esta semana vamos a recibir la mercadería y bueno, esperemos trabajar y dar un poquito de ayuda a todos los comerciantes que hoy están pasando un mal momento. La presidenta insta a todos aquellos a asociarse a la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta los beneficios que pueden tener los asociados de esta entidad. ¡Gracias!